En el 2021 pusimos en marcha el programa de experiencia de cliente en Iberia. Queremos asegurarnos que nuestros clientes están contentos, no sólo con nuestros productos, sino también con el servicio que les ofrecemos. Para ello, hemos preguntado a nuestros clientes en qué aspectos podemos mejorar y gracias a sus comentarios hoy os presentamos algunas de las iniciativas que van a contribuir a mejorar sus niveles de satisfacción. Los clientes nos han dicho que nuestras facturas son difíciles de entender. Algunos consideran que las condiciones de descuento y los precios no se muestran de forma clara. Hemos desarrollado un nuevo diseño de factura donde los precios y los descuentos se muestran de una forma fácil de entender. Con el nuevo modelo de factura la información aparece mucho más desglosada y podemos ver rápidamente cada uno de los descuentos aplicados y el precio final que el cliente va a pagar por nuestros productos. Además, al final de la factura mostramos un cuadro resumen con el importe total a pagar y la suma de todos los descuentos aplicados. Desde aquí queremos agradecer a nuestros clientes su colaboración por ayudarnos a seguir mejorando cada día. ¡Gracias!